Noticieros Expressa TV, qué gusto que me acompañe en esta noche de al fin viernes, viernes 4 de noviembre del 2022, gracias por su preferencia, gracias por su compañía, gracias por querer quedar bien informado antes de irse a dormir, pero sobre todo antes de comenzar a disfrutar este fin de semana, que espero lo pase usted en familia, lo pase usted con sus seres queridos, que reponga pila, o en el caso personal, que reponga el ánimo y por supuesto también un poco la salud, porque créame que ahora en estas últimas horas de este viernes, pues he tenido un poquito de complicaciones con la garganta, pero bueno, gajes, gajes de estos cambios de clima, la invitación pues vamos a cuidarnos, a protegernos, pues justamente de que la mañana hace frío, luego en la tarde es un calor y luego otra vez empieza a hacer frío, en fin, cuídese, cuídese mucho, yo por lo pronto le ofrezco de antemano una disculpa, porque voy a tener que estar constantemente aquí con mi vasito de agua para poder clarificar la garganta y poderle presentar la información más importante que se ha generado en las últimas 24 horas, y por supuesto, como cada noche quiero darle la bienvenida a la comunidad de sordos que sintoniza esta señal, mi nombre es Víctor Gómez y ya lo sabe, la información no descansa y nosotros tampoco, este es el resumen informativo. Llega el doctor Vagona Celaya, fomentan la ciencia entre los estudiantes con feria, lanza gobierno estatal programa de puntualidad, buscan que Guanajuato sea el estado más puntual de México, celebran segundo aniversario de Juventudes Guanajuato, además se fue hasta el fondo, patrulla de policía municipal cae en socavón de obra que realiza la Jumapa en pleno bulevar. Pues esa es parte de la información que le estaré presentando, a partir de este momento comenzamos con las noticias y en su pantalla la forma de comunicación directa esta noche entre usted y yo, 461-172-7436. Gracias de antemano a las personas que ya nos escribieron, que ayer ya no me alcanzó a dar chance de leer sus mensajes, ahorita en un momento más los leeré, gracias también por las recomendaciones, por los consejos, por pues esas, esos, se me acaba de ir ahorita la palabra, esas sugerencias para mejorar la enfermedad y que bueno, que la tos, que la tos se vaya lo antes posible, esos remedios, esa era la palabra que estaba buscando, por esos remedios caseros, ya lo sabe, gracias por el consejo de limón con miel, de limón con tequila, de limón con este, el jengibre, etcétera. Gracias, gracias antemano por sus consejos, pero sobre todo le agradezco el que usted nos mande su denuncia ciudadana a través del WhatsApp y del Telegram, ya lo sabe, puede ser a través de estos medios digitales, de forma personal o de forma anónima, usted me lo puede hacer llegar con toda la confianza, le agradecemos el que usted pone en Expresa TV. De igual forma, quiero poner a su disposición nuestra línea telefónica, el 461-688-3758, donde con todo gusto también estamos al pendiente del sonar del teléfono para contestarle, tomar nota de sus comentarios, para posteriormente leerlos en cada una de las pausas que tenemos programadas esta noche. Sin más preámbulo, vamos a arrancar con las noticias, mire, ya usted lo veía en este avance informativo, se fue hasta el fondo, esta patrulla de la policía municipal se fue hasta el fondo de este socavón, producto de una obra que está llevando a cabo la Jumapa, y usted está viéndolo en su pantalla, luego de que esta patrulla estaba haciendo labores de vigilancia la madrugada de este viernes, cayó al socavón, esto pues de acuerdo con lo que relatan, pues es una obra y lo que se sabe, obviamente es una obra que está llevando a cabo por parte de la Jumapa. Se cayó la patrulla horas más tarde, y digo horas más tarde, pasado del mediodía, ya casi las dos de la tarde, tres de la tarde, las autoridades reportaron que pues bueno, sí, efectivamente los patrulleros cayeron, no dieron más explicación las autoridades municipales, en un escueto comunicado, señalaron que pues sí, se cayeron los policías, resultaron, no resultaron lesionados, solamente pues la caída de la patrulla que recibió, pues tuvo daños menores, pero se fue, se fue hasta el fondo. Platicamos justamente esta tarde con el director de la Jumapa, Roberto Castañeda Tejeda, quien mencionó que la zona pues está delimitada con señal ética, sin embargo, aún no se sabe con exactitud por qué ocurrió esta incidencia, pero que afortunadamente no hubo lesionados y que tampoco hubo daños en esta obra pública, pues apenas está comenzando, lleva apenas un 5% de avance. Sí, se le cuestionaba al director de la Jumapa, pues si había sido por falta de señal ética que los policías pues no se dieron cuenta que estaba este hoyo, el director dijo que no, que estaba pues debidamente señalizado, más bien la pregunta es por qué se cayeron los policías, repito, la dirección de seguridad pública, perdón, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un escueto comunicado, así lo puedo decir, en un escueto comunicado, nada más dijeron que sí se cayeron, que no resultaron lesionados, la patrulla con pocos daños, pero hasta ahí no se dio más justificación, no se especificó las causas de la caída de esta patrulla, no se especifica si había ido a atender alguna alguna emergencia, no se especifica si se quedaron dormidos, no se especifica absolutamente nada, solamente que no hubo lesionados, solamente que se cayó la patrulla y recibió daños menores. Esto fue lo que dijo, lo que dijo el director de la Jumapa tras cuestionarle si estaba debidamente señalizada la obra y pues las causas de la caída de esta patrulla, así lo dijo. Bueno, no sabría decirte porque sería especular que lo ocasionó, lo cierto es que sin duda en cuanto supimos del desafortunado accidente, evidentemente pregunté, vi las fotos, estaba señalizado, yo quiero pensar, pero son especulaciones que alguna urgencia tuvo la policía para accesar por temas de seguridad y bueno, desafortunadamente cayó, pero lo demás sería especular de mi parte, lo que sí te puedo decir es que afortunadamente la obra estaba señalizada y bueno, no sé exactamente qué pasaría con nuestros compañeros de seguridad ahí. Esa obra llevamos el 40% No, es un 5% va iniciando, es que es Ah, esa es la que estamos iniciando, esa está arrancando, sí, está apenas arrancando. Es drenaje, pero apenas está arrancando. Pues, ¿quién sabe qué pasó? Repito, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no especificó las causas de la caída de esta unidad, solamente pues lo que vimos en las imágenes, esta patrulla en su interior de este socavón, producto de la obra de Jumapa, no resultaron lesionados, pocos daños a la unidad y hasta ahí, no se especificó pues más más información por parte de las autoridades de seguridad pública municipal. Ya que estamos hablando de hoyos, otro socavón llegó a la ciudad, otro socavón se formó en pleno centro de Celaya, en el pleno jardín. Vea las imágenes, afortunadamente fue atendido a tiempo estas imágenes que está viendo en su pantalla, ya es la atención que le dio por parte de la Jumapa a este socavón que se generó. Esto desde muy temprano, desde muy temprano apareció un hundimiento, esto a un costado del jardín principal, como ve usted en las imágenes, y rápidamente la dirección, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, pues respondió a este hundimiento y pues bueno, esto fue lo que dijo las autoridades, dijeron que acudieron al lugar, el equipo de Alcantarillado para detectar si había alguna fuga de agua, sin embargo, aún no se tiene una respuesta exacta si se trata de una fuga de o de la infraestructura, pero lo que sí es una realidad es que se está actuando para reparar lo antes posible este hundimiento. Ahí usted está viendo las imágenes, pues de que ya valió el adoquín, ya valió esa reparación que hace un par de meses estaban haciendo en pleno centro de la ciudad, hoy amaneció con un socavón, pequeño socavón, pero que sabemos que así empiezan los grandes hundimientos y rápidamente las autoridades atendieron, justamente también le preguntábamos al director de la Jumapa sobre esta situación y esto fue lo que nos dijo. Y desde la mañana está el equipo ahí revisando, ahorita no les podría dar el diagnóstico final, pareciera ser que no es una fuga porque la teoría original es que es que fuese una fuga responsabilidad nuestra, inmediatamente mandamos una brigada, pero parece ser que no es una fuga, sin embargo, la estamos trabajando en coordinación con obras públicas y bueno, pues habrá que resolverla, todavía no tengo la determinación de cuál es la razón. Más bien hay un colapso, no hay una fuga, hay un colapso, pero no se ha encontrado fuga otra vez hasta ahorita y pedimos información para poder informarles a ustedes, no hay una fuga detectada de parte nuestra. Esa es la primer teoría, incluso por eso es que la primer brigada que va es la de nosotros, porque la primer teoría cuando pasa eso es que efectivamente se colapse una parte de drenaje y entonces haya que rehabilitar, entonces nosotros normalmente entramos primero, incluso pudimos haber atendido este tema, obras públicas son nosotros, pero por lógica efectivamente fue Jumapa, a razón de que la teoría más probable es que sea colapso de drenaje, sin embargo, otra vez, a estas alturas todavía no han detectado drenaje colapsado que pudiera impactar la zona que se colapsó y entonces siguen allí, ya veremos a ver cuál es el resultado y hay que repararlo sin duda. Bueno, pues falta ver o determinar cuál fue la causa de este hundimiento, si efectivamente fue una fuga, no fue una fuga, lo cierto es que tiene menos de un año que se estaban, no, cierto, un poquito más de un año que se estuvieron realizando estas obras de mejora en esta zona de la ciudad y que bueno, hoy, hoy amanecía con este hundimiento y que hay que decirlo y también reconocerlo, actuaron de manera rápida las autoridades para no poner en peligro a los ciudadanos que por ahí transitaban, pero, pues bueno, apareció este socavón en pleno centro de la ciudad. Vamos a cambiar de orden de ideas y vamos a hablar acerca del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como usted lo sabe, como ya se lo hemos platicado en este mismo espacio informativo, está planeado o al menos es lo que quiere el municipio de Celaya, es lo que los derechohabientes exigimos a las autoridades federales que se construya un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para Celaya. De acuerdo y con palabras de los empresarios, específicamente del presidente de la Coparmex, no, Celaya no necesita, requiere de manera urgente un nuevo hospital y de acuerdo con el propio director presidente de la de la Coparmex, señala que Celaya se lo merece por todas las aportaciones que se hacen anualmente, que hacen los trabajadores y que hacen los patrones a este Instituto Mexicano del Seguro Social. Así lo dijo el presidente de la Coparmex. Celaya merece y debe exigir la construcción de un hospital general de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, no solo porque sus instalaciones estén rebasadas, sino porque la aportación de la región Lajabajío es mayor que la de otros municipios. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Celaya, Mario Coello Muñoz de Cote, señaló que por más de 12 años esta organización patronal ha impulsado este proyecto, ya que desde entonces se encontraba rebasado, pero con las inversiones recientes y la creación de nuevos empleos estará más saturado. También hay que decirlo, esos 12 años estuvimos intensamente buscando por todos los medios la instalación de ese nuevo hospital, pero desconocíamos los procedimientos y nos dieron vulgarmente dicho atónico en el dedo durante 12 años. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de aprender cómo eran ya los procedimientos y ya junto con el gobierno municipal nos empezamos a atender. Este es el resultado, es un avance ya, por lo menos se compró, ya se tenía un terreno comprado desde mucho tiempo, pero según el IMSS no era suficiente para lo que queríamos. En ese sentido, señaló que Celaya y los ocho municipios que integran la zona Laja Bajío hacen una aportación anual de 4.500 millones de pesos en cuotas obrero patronales, más que la zona de Irapuato, por ejemplo. Lo que generan esas cuotas obrero patronales tenemos que exigir como tal. Que Celaya y los ocho municipios. Exactamente. Entonces, y a todo lo que tiene de influencia, porque de todos lados viene gente a atenderse en el seguro social. Y nos, de repente aquí por incapacidad o lo que tú quieras, es que lo tienen que llevar a León, no lo tienen que llevar a Paciente, no lo tienen que llevar a Querétaro. O sea, ¿por qué? Entonces, si aquí es donde generamos eso. Coello Muñoz de Cote señaló que la compra del terreno es un primer paso para lograr este proyecto, del cual aseguró que ya no hay pretexto para que la federación aporte los recursos. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Pues sí, coincido con las palabras del presidente de la Coparmex en Celaya, Mario Muñoz de Cote, los celayenses y alrededor merecen ese hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son miles de pesos que se le aportan anualmente a este instituto como para tener que andar mendigando, y perdón por la expresión, una buena atención, un hospital cercano con toda la infraestructura, con todas las especialidades para atender a sus derechohabientes. Es momento de que Celaya tenga su hospital del Seguro Social. Ya veremos qué sucede en las próximas semanas, ya se tenía el terreno, ya tienen dos semanas prácticamente para concretar ese terreno aquí en el municipio y que disponga de él el Instituto Mexicano del Seguro Social para que a su vez generen el proyecto y comiencen la construcción de este hospital. Un tema importante para los celayenses, le estaremos platicando más adelante al respecto. Ya que estamos hablando de temas de salud, ponga atención porque ya llegó a Celaya, llegó el doctor vagón para atenderle, para ver pues si tienen algún problema de glucosa, depresión, la cuestión de las mastografías, etcétera. Un equipo completo llegó a Celaya para atender a los celayenses. Información de mi compañero Ricardo Cárdenas. El doctor vagón, el tren de la salud, paró en Celaya, en la antigua estación del ferrocarril, donde ofrecerá servicios médicos gratuitos para toda la familia, con atención de las seis de la mañana a cinco de la tarde, desde este día cuatro al ocho de noviembre, sin importar que los pacientes tengan o no alguna afiliación médica. De ahí que Javier Mendoza Márquez, presidente municipal, agradeció el apoyo a Ferromex por tomar en cuenta a Celaya para parar sus 17 vagones y brindar atención al público en este tema prioritario, que es la salud. Por todos estos beneficios, hago un llamado a los celayenses para que aprovechen al doctor vagón y acudan a estas instalaciones de la antigua estación del ferrocarril desde hoy y hasta el ocho de noviembre. A nombre de los celayenses en situación de vulnerabilidad y que son quienes más necesitan de estos apoyos, le agradezco mucho a los médicos, a las enfermeras por la calidez y la calidad de los servicios y por supuesto, mi profundo agradecimiento a la Fundación Grupo México, Ferromex y la Secretaría de Salud por sus atenciones. En Celaya estamos trabajando para garantizar los servicios de salud de los ciudadanos. Los servicios médicos que se ofrecen de manera gratuita son somatometría, medicina general, medicina interna, pediatría, ginecología, oftalmología, geriatría, dermatología, clínica integral para diabéticos, salud integral para la mujer, odontología, rehabilitación física, audiometría, psicología, planificación familiar, farmacia y estudios de laboratorio, además de cine gratuito a las seis de la tarde. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Así que ya lo sabe, ya escuchó usted, son estos vagones dispuestos para usted, no importa si tiene seguro, si tiene ISTE o si no tiene ningún sistema de salud, está afiliado a algún sistema de salud, es el momento que usted se puede acercar a este vagón o a estos vagones, mejor dicho, ya escuchó usted cada una de las especialidades, cada uno de los estudios que usted puede recibir para la diabetes, para la presión, para la cuestión ginecológica, para n cantidad de enfermedades, usted aproveche esta visita del doctor Vagona Zelaya, porque seguramente le va a ser de gran utilidad conocer el estado actual de su salud, presión, presión arterial, glucosa, por mencionar algunas de las cuestiones más importantes, peso, sobrepeso o falta de peso, en la cuestión de nutrición, vaya, vaya cuanto antes a este vagón de la salud y en la tarde una proyección cinematográfica ahí al interior de estos vagones, así que aprovechelo, vaya con su familia, vaya usted, es por su bien, es por su salud. Vamos a cambiar de tema, ahora vamos a hablar acerca de la militarización del país o lo que para muchos es lo que se está representando estas reformas, pues que ya prácticamente son un hecho que ya nada más faltan un par de estados por decidir si sí o no se queda la Guardia Nacional y el ejército en las calles hasta el 2028. Lo cierto es que también los empresarios tienen esta opinión respecto a los militares, señalan que sí, su tarea es importante, los militares han ayudado en gran medida al control o en este caso al combate contra la delincuencia. Hoy platicamos con el arquitecto Ismael Pérez Ordaz, uno de los empresarios pues más importantes de aquí de la ciudad, encargado, hay que decirlo, impulsor del ferroférico, impulsor de estos cambios para el municipio y esto fue lo que nos platicó sobre esta disputa, sobre estos, estas opiniones sobre sí o no debe estar el ejército en las calles hasta el 2028. Toda vez que el Congreso del Estado de Guanajuato no validó que el ejército mexicano permanezca en las calles hasta el año 2028, en realidad no se trata de negar el apoyo federal, porque siempre se tuvo en Celaya como en Guanajuato desde hace muchos años y seguramente seguirá el respaldo como parte de la estrategia de seguridad, consideró Ismael Pérez Ordaz, presidente de la asociación de la empresaria dozelayense. La realidad es que seguramente habrán hecho un análisis a conciencia y pues están pensando en que no es lo más adecuado la militarización en las calles de la ciudad. Yo sé que el ejército hace una gran función y que seguirá estando con la misma función que ha tenido durante todo este tiempo. La realidad es que lo que no se aprueba pues es que siga siendo policías, sino la función del ejército pues sigue adelante y nosotros la respetamos mucho. Bueno, sabemos que el ejército sigue haciendo su labor y su función. El ejército está aquí pues de siempre, no sólo con este decreto ni que esté en las calles, pues el ejército ha estado aquí y ha estado para respaldar pues todas las acciones. Yo como presidente municipal en aquel entonces pues siempre trabajé de la mano con el ejército, siempre nos apoyó y siempre nos ayudó. El expresidente municipal en la administración 2012-2015, Pérez Ordaz, destacó que más allá de votar por la permanencia o retiro del ejército mexicano y la Guardia Nacional, lo importante es que los trabajos de prevención con el patrullaje se mantengan en coordinación con las fuerzas de seguridad pública del estado y la policía municipal. Noticieros expresa TV, Ricardo Cárdenas. Yo insisto, el ejército sí es un gran apoyo para los ciudadanos, pero dicen zapatero a tus zapatos. Si la Guardia Nacional se creó con fines civiles, pues debe tener un perfil civil, no un perfil castrense. Y el ejército, el ejército como lo prometió el presidente cuando andaba en campaña, el ejército debe regresar a los cuarteles, el ejército no se debe de desgastar en estas circunstancias. Si al menos al ejército se le da la oportunidad de tomar acciones contra el crimen organizado, me refiero a acciones de llegar, entrar y detener, entonces sí que sigue el ejército. Pero desgraciadamente nuestras leyes impiden al ejército hacer ese tipo de acciones. ¿Quién lo tiene que hacer? Pues primero los bandos civiles, primero la policía, primero las fiscalías son las que pueden y deben de detener a los criminales. El ejército solamente es un apoyo, un apoyo de inteligencia. Es un tema por demás polémico, es un tema que vale la pena reflexionar. Lo cierto, lo cierto es que sí, el ejército es un gran apoyo para los mexicanos, es una de las instituciones mejor evaluadas en seguridad y se lo digo de manera muy personal, créame que me siento en confianza cuando estoy con un militar y estas circunstancias de poder pedir auxilio, créame que uno se siente respaldado por nuestro ejército, nuestro ejército mexicano y es triste que se esté desgastando con este tipo de situaciones, si tienen o no que estar en las calles, si tienen que no estar haciendo labores civiles que le correspondería de acuerdo a la Guardia Nacional. Pero sobre todo la opinión más importante es la de usted. Ya que estamos hablando de los militares y de esta parte positiva, ponga mucha atención porque los pequeñitos tuvieron la oportunidad de acudir a la 16ª zona militar a ver, a conocer todo este proceso, cómo viven los militares, subirse a los tanques, a las camionetas del ejército. No le cuento más, escuchamos esta narrativa de mi compañera Samantha Barrera. Sin duda, los alumnos de la Escuela Primaria Revolución del municipio de San Miguel de Allende y la Escuela Secundaria Técnica número 44 del municipio de Ocampo pasaron una de las mejores experiencias, pues visitaron la 16ª zona militar en Sarabia, el cual les brindó una visita guiada en donde conocieron las instalaciones del cuartel, así como actividades que realizan los soldados día a día. Dentro del protocolo, se dio la bienvenida, honores a la bandera, historia del cuartel militar de la 16ª zona militar, visita al vivero militar, recorrido en las instalaciones, también se les impartieron módulos de plan DN-3E, módulos de transiciones, módulo de vehículos blindados y el módulo de equipo táctico. Sin duda, los 96 alumnos que asistieron a esta visita quedaron súper felices al conocer las labores que realizan los militares, llevándose una de las mejores experiencias al poder conocer los carros blindados y subirse a ellos, así como los módulos en donde se les instruyó actividades totalmente nuevas para ellos, informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Pues qué padre, qué padre que estos pequeñitos tuvieron esta experiencia allá en la 16ª zona militar. Un fuerte abrazo, por supuesto, a todos, a todos los elementos del ejército y de la Guardia Nacional que están ahí en la 16ª zona militar con sede en Sarabia, Villagran. Y ya que estamos hablando de escuelas, ponga mucha atención porque en el CETI 115 aquí en Celaya, pues buscaron el fomentar la ciencia en estos estudiantes. Lo hicieron de la mano del ayuntamiento, del gobierno municipal, pero también de jóvenes, de estudiantes del Instituto Tecnológico de Celaya. Aquí la información de mi compañero Roberto Lira. Para fomentar el gusto por la ciencia y fortalecer estas habilidades en los estudiantes del CETI 115, mexicano-japonés, se llevó a cabo la primera feria de la ciencia y la tecnología en este plantel. El director del CETI 115, Salvador Javier Sánchez Ortiz, informó que este evento estuvo organizado junto con el Ayuntamiento de Celaya y el Tecnológico Nacional de México en Celaya, con el propósito de atraer a los estudiantes a la ciencia y la tecnología, que es uno de los principales objetivos del plantel. Van a ser alrededor de 45 los eventos que vamos a tener, pláticas, talleres. La idea es realmente que los estudiantes se aproximen a lo que les deja cada una de sus carreras. Es decir, algunas áreas que son muy alfines con las carreras de Tecnológico de Celaya, se va a generar obviamente un nuevo conocimiento, se va a generar también una nueva competencia y la idea es que los alumnos tengan una idea de lo que pueden hacer ya como ingenieros, como licenciados y también para generarles la capacidad de emprender y también la capacidad de poder desarrollar nuevos proyectos de innovación. En la naturaleza del plantel es la ciencia y la tecnología, por lo tanto nosotros estamos obligados también a desarrollar sus capacidades en los estudiantes. De la misma manera, explicó que se realizaron cerca de 45 eventos dentro de esta feria, entre ellos algunas ponencias, pláticas y talleres impartidos por docentes del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Además, el directivo explicó que para el mes de diciembre se realizará otra feria de proyectos en la que los estudiantes participaran para representar a la escuela en eventos estatales y nacionales. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira. Enhorabuena para estos jóvenes, estos estudiantes del CETI 115, que sean pues también respaldados por otra institución importante en nuestra ciudad, como es el Instituto Tecnológico de Celaya. Tengo que hacer la primera pausa de esta noche. Gracias a mi estimado Juan Luis Frías. Dice, Víctor, buenas noches, comparto la opinión de que la Guardia Nacional y el Ejército deben, de que debe de salir y no permanecer más en los municipios. Creo que no actuar como es, como es, se pierde el respeto y soberanía de la institución. La Policía Municipal debe de mantener el orden. Gracias. Me dice por acá mi estimado Juan Luis Frías. Gracias, Juan Luis Frías. Un fuerte abrazo. Siempre es un gusto leerte. Por acá, Jerry me dice, pero no todos, pero de todos modos, el Ejército y Marina no son confiables. Si comete falta, tienen que ser juzgados de manera civil los soldados a sus cuarteles. No tienen ni las policías municipales, estatales, ni federales la capacidad ni la confianza. Dicen que para muestra basta un botón. Por eso ahora tendremos que cuidarnos de los soldaditos, servidores del pueblo. Lo dudo, dice por acá mi estimado Jerry. Tengo que hacer la primera pausa de esta noche. Acompáñeme. Regreso con la última leyenda de esta semana. Sí, para finalizar esta semana de Día de Muertos. Acompáñeme y también al regresar platicaremos sobre un nuevo programa, sobre una nueva cultura que lanzó el gobierno estatal para que Guanajuato sea el estado más puntual de México. Los detalles de esto y mucho más los platicamos al volver. ¡Gracias! Hay que recordar y preservar nuestras leyendas y tal y como se lo hemos estado presentando a lo largo de esta semana, hemos rescatado parte de las leyendas, parte de nuestra cultura de Día de Muertos a través de las leyendas en un trabajo sensacional de mis compañeros reporteros y editores que le hemos presentado a lo largo de esta semana en las tres emisiones de noticias. Y queremos concluir, queremos concluir esta semana con esta leyenda desde la capital del estado, una leyenda que nos tiene preparado mi compañero Osvaldo García sobre la dama de la presa. Allá en la capital hay una presa, la presa de los santos y de acuerdo con la leyenda, entre una dama y el diablo forman parte de esta historia. Aquí se la presentamos. ¡Gracias! ¡Gracias! En las cercanías del Real de Santiago de Marfil Habitaba un hacendado con su familia Donde el varón dueño de una de las haciendas del lugar Era un esposo amoroso con su mujer Y un padre ejemplar para sus hijos Cierto día en el ya lejano siglo XVII La familia conoció a un extraño personaje Que vestía a la usanza de los catrines de ese tiempo Quien en una fiesta de inmediato se ganó la confianza del jefe de la familia Al que luego invitó a convivir a su hogar La esposa, conocida como mujer de gran honestidad También era una madre dedicada, administradora eficaz Y lectora de la vida de los santos Entre ellos los que contaban con una de sus esculturas De cuerpo completo en la presa de los santos Ubicada en el Real de Santiago de Marfil El siniestro Catrín, como era su costumbre Se fue ganando la confianza de la familia El afecto del marido, la simpatía de la esposa La risa de los hijos Y en poco tiempo obtuvo los privilegios De poder verse con la mujer a solas Quien a pesar de su recato No tardó en ceder ante el hechizo de sus palabras Y se entregó por completo Las visitas y encuentros con el Catrín Se hicieron frecuentes Y cuando éste se ausentaba de manera intencional La dama sufría en secreto y en silencio Cierto día, luego de haberse visto Por la tarde en las cercanías del Cerro de la Bufa Notó que el hombre tenía muslos y pantorrillas Rematadas con pezuñas Ella hizo galopar su brioso caballo Y escapó del lugar avergonzada y llena de pena Pues comprendió que en realidad había sido la mente De un ser diabólico El corcel galopó hasta llegar hasta la presa de los santos Donde de manera accidental ella cayó Y perdió la vida tras un golpe seco contra una roca Desde entonces, habitantes de zonas cercanas a este lugar Aseguran haber visto a una dama Que viste de blanco y se posa por encima De las aguas de la presa O bien, se le ve recostada sobre el agua Pagando la pena de haber sido La amante del diablo Desde la ciudad de Guanajuato Para Noticieros Expresa TV Osvaldo García Ledesma Pues ahí tiene esta Esta quinta y última leyenda Que le presentamos a lo largo de esta semana Y por supuesto, de manera personal Quiero felicitar y por supuesto agradecer El apoyo de mis compañeros reporteros y editores Por supuesto, a Samanta Barrera A Berenice Maldonado A Roberto Lira A Osvaldo García A Jessica Figueroa A mi estimada Viridiana Serrano A Ana Motag A mi estimado Lalo Que fueron parte de los creadores Parte de los que estuvieron ahí Moviendo y tejiendo Para que estas leyendas Se llevaran a cabo Y por supuesto Que usted las pudiera Apreciar en su pantalla Mándeme un mensaje 461-17274-36 ¿Cuál fue? ¿Cuál fue su leyenda favorita? De estas leyendas Que le presentamos La de Valentín Mancera La de los túneles La de la dama de la presa La de los títeres Del Capio Viedo No sé Platíqueme Platíqueme usted ¿Cuál? ¿Cuál de estas leyendas Fue la que más le gustó? Y que por supuesto Estas leyendas también Más adelante Usted las va a poder ver En nuestras redes sociales Para que las vea Y las comparta Una y otra vez Con sus compañeros Con sus amigos Con sus familiares Porque este trabajo De mis compañeros Vale, vale la pena Que se reproduzcan En muchos En muchos aparatos electrónicos Que queden asentados En las redes sociales Muchas gracias Al gran equipo De reporteros Y de editores Aquí en Expresa En Expresa TV Y mire Si usted se quedó Con las ganas De vestirse Acá estoy Acá Ahí está ya Si usted se quedó Con las ganas De vestirse De Catrino Catrina Ponga mucha atención Porque en Cortazar Van a hacer Un concurso De Catrino y Catrina Sí El primer concurso Que se va a llevar a cabo En Cortazar Sí Todavía Todavía está usted a tiempo Recordemos que noviembre Es el mes de los muertos Específicamente el 2 Pero nosotros Los festejamos Todo el mes Como buenos mexicanos Prolongamos las celebraciones Y allá En Cortazar Están próximos A hacer Este concurso Este desfile De Catrín y Catrinas Samantha Barrera Nos da los detalles ¿Qué le parecería Estar en una pasarela Con un hermoso traje De Catrino-Catrina Con el objetivo De rescatar Las tradiciones A través de la mezcla De creencias religiosas Y prehispánicas Que se pasan De generación En generación El gobierno municipal De Cortazar A través de la coordinación De turismo Invita a los ciudadanos A participar En la primera pasarela De Catrines y Catrinas Cruce de almas En el puente colgante El evento Se llevará a cabo El 12 de noviembre A las 8 de la noche Donde podrán participar Personas originarias Del estado de Guanajuato De 6 años en adelante Representando Personajes históricos Culturales Y sociales Del estado De Guanajuato Así como Algunos de sus difuntos O crear personajes Alusivos O hechos históricos Y culturales De cualquier municipio Del estado Las inscripciones Serán del 3 al 10 de noviembre Del 2022 En las oficinas de turismo Ubicadas en Rayón 100B De lunes a viernes De 8 a 2.30 de la tarde Donde deberán llenar Una ficha de inscripción Llevando copia o fotografía Del INE Y copia de comprobante De domicilio Para las categorías De participación Será para mujeres Y hombres Infantil De 6 a 12 años Juvenil De 13 a 17 años Adulto 18 a 39 años Y señor De 40 años En adelante Para más información Sobre las bases Para el concurso Consulte la página De Facebook Cortazar Eres tú 2021-2024 Informo para Noticieros Expresa TV Samantha Barrera Así que aproveche Repito Si se quedó con las ganas De vestirse de Catrina Esta es la oportunidad Este es el momento perfecto Para hacerlo Y de paso Y de paso Concursar Y ganarse Uno de estos premios Que mencionan Las autoridades De Cortazar Acompáñame a la última pausa De esta noche Porque al regresar Platicaremos Sobre la puntualidad En Guanajuato Ya será parte De un programa De una cultura En Guanajuato El ser puntuales Seremos así de puntuales Como los ingleses Guanajuato Se destacará A nivel nacional Por ser puntual Esto lo platicamos Regresando de la pausa No le cambie Gracias por ver Continúan con nosotros Entramos a la recta final De este espacio Informativo Y tal y como se lo decía Antes de la pausa Guanajuato Busca ser Un estado puntual Recordemos que hay Países europeos Como los ingleses Creo que son el ejemplo Más claro Sobre la puntualidad Dicen la puntualidad Inglesa Es decir Si te citan A las 10 A las 10 Inicia La reunión No a las 10 Con 1 No a las 10 Con 10 No a las 10 Con 5 Y es que a los mexicanos Eso de la puntualidad Híjole No se nos da Para nada Si nos quedamos De ver a comer A las 2 de la tarde Bueno Y dan las 2 Y ya voy saliendo Y uno En lugar de llegar A las 2 Llega con 2 Con 10 2 con 15 Bueno hay los descarados Que llegan hasta las 2 Con 40 minutos 40 minutos De retardo Si hay casos Lamentablemente Pues esto es un mal Que perjudica O que no solamente Es una cuestión De una reunión Si quizás una salida A comer Pues que se tarde Media hora 10 minutos Lo podemos ver Como algo Pues no No tan perjudicial Pero si hablamos De procesos Hablamos De alguna cuestión De un procedimiento La puntualidad La promesa De cumplimiento Debe ser Inmediata Y tiene que ser precisa Y eso es lo que está buscando Está buscando el gobernador Impulsar En todos Y cada uno De los guanajuatenses Que seamos puntual En todos los aspectos Tanto personales Como profesionales La tarde De este jueves Se hizo la presentación Oficial De esta cultura De la puntualidad En Guanajuato Y mi compañera Berenice Maldonado Nos da los detalles El gobierno del estado Encabezado por Diego Sinue Rodríguez Vallejo En coordinación Con la confederación De cámaras industriales Del Bajío Lanzaron el proyecto Cultura de la puntualidad En Guanajuato Donde se busca Que todos los ciudadanos Sean agentes De cambio social En las empresas Trabajo Escuelas Universidades Comercios Transporte Negocios Gobierno Etcétera El tiempo es igual De valioso De todos nosotros Y ahí entendí Que era importante Hacer de este proyecto Una verdadera Política pública Y que no quedara En un spot En un slogan Ni en una campaña Publicitaria Que de verdad Hubiera un compromiso Por llegar puntual Y a partir de ese día Y aquí estamos Alcaldes de testigos Empezamos el evento Esté quien esté Y si por alguna razón Yo no estoy llegando Tiene que empezar El evento Puntual En dicho evento Se presentaron Las campañas Yo soy puntual Y cuando llegas Más temprano Logras más Así como Guanajuato Siempre a tiempo A través de las cuales Se busca generar Un cambio positivo Esta Va a ser Créamelo Una de las cosas Que más baratas Nos van a salir A los guanajuatenses Y que más Nos van a dar El ser puntuales Porque sin duda En Guanajuato Ya lo hemos hecho Somos de los estados Con menos Corrupción La hemos combatido Y la seguimos Combatiendo Somos un estado Competitivo Somos un estado Anfitrión Pero ser el estado Más puntual Nos va a dar Una plataforma De despegue Que nos va a hacer Distinguirnos Del resto del país En Guanajuato Lo hemos hecho antes ¿Qué se requiere Para hacer una transformación Como la que hemos hecho En los últimos 30 años? Una misión Una visión Y aquí está Soy puntual Yo soy puntual El estado más puntual De México Esa visión Tiene que traer Un respaldo De un liderazgo Pero no es de una persona Es un liderazgo colectivo Y aquí están Y además De ese liderazgo colectivo Se tiene que socializar Cabe mencionar Que como parte De este proyecto Se pone en marcha El semáforo De puntualidad Con cuatro fases Diagnóstico Con código QR Compilación Y procesamiento De información Publicación De resultados Y evaluación De integrantes Para Noticieros Expresa TV Berenice Maldonado Pues vaya Que si es un reto A nivel estatal Y bien lo decía El gobernador No es una cuestión De uno Es una cuestión De muchos Si yo soy puntual Esperaría que la otra persona También fuera puntual Esperaría que los servidores públicos Fueran puntuales Y esto es una cadenita Que beneficia En la producción Beneficia En los tiempos Beneficia En los traslados Beneficia En utilizar De manera adecuada Nuestro tiempo Es muy molesto Y a lo mejor Pongo otra vez Ejemplo Este ejemplo De la comida Imagínese Imagínese Una persona Que está Literal Con los tiempos Encima Y que diga Tengo nada más Oportunidad de comer Con una persona De dos a tres De la tarde Y que la persona Llegue Dos cuarenta Perdiste Esperando Cuarenta minutos Y por consiguiente Vas a trazar Toda tu agenda Vas a trazar Todos tus compromisos Por culpa De una situación De alguien Que llegó tarde Alguien que no Fue puntual Así que Si es una tarea Importante Para los mexicanos Sobre todo Para los guanajuatenses Pero no imposibles Yo créame Si me voy a unir A esa parte Yo soy puntual Afortunadamente Puedo decirlo Trato de ser Lo más puntual posible Son pocas las veces Que llego tarde Trato de ser Lo más puntual Esto pues gracias A lo que se inculca Desde casa También es importante Decirlo Desde casa Hay que impulsar La puntualidad Ya veremos Que pasa A los próximos meses Si Guanajuato Está logrando No ser puntual Por lo pronto Salimos a la calle A preguntarles A ustedes Que opinan De este proyecto Que opinan De la puntualidad Del mexicano Que fue lo que nos dijeron A las cámaras Y micrófonos De expresa TV Aquí se lo presento Si en México Si en México La gente llega tarde Entre 7 y 15 minutos Se podría generar Una pérdida De hasta 110 millones De pesos anuales Además De que otros países No tendrían confianza Por el tema De la formalidad Para las inversiones Así lo ve a conocer El Instituto Nacional De Estadística Y Geografía Y Neji Debido a las cifras El gobierno de Guanajuato Está por impulsar Cultura De la puntualidad Para que ya sea Un hábito En los ciudadanos Y que vaya desapareciendo El ya voy en camino En 5 minutos llegó Si yo procuro llegar Media hora antes A mi trabajo A donde tenga yo Que estar En una escala En 1 al 10 Como un Como un 8 Si Si la verdad Si siento que es algo Que es tu tiempo El tiempo de la gente Y al final del día Es el respeto O sea La puntualidad Incluye el respeto Y es el respeto Pues ajeno Y también laboralmente Y pues en todos Los aspectos Como que pueden cubrir La cuestión De la puntualidad En el trabajo Más o menos No tanto En general No No soy tan puntual No soy Asimismo Los ciudadanos Mencionaron Que si es importante Que el gobierno Impulse la puntualidad Aunque sería muy difícil Como por ejemplo En el transporte Uno llegaría a su hora Lo más Si En puntualidad En puntualidad Siento que es una buena Iniciativa Siento que va a tomar Un poquito de tiempo Porque al final Del día Ya es una cultura El tiempo En cada país Y en cada lugar Es cultura Entonces siento que Si va a tomar Pues reculturizar A la gente Al país Al estado Pero bien Es buena iniciativa Nos beneficiaría Que llegaríamos Más puntuales Al trabajo Tendríamos más Oportunidad De atender A nuestros clientes Y habría menos Reclamos Pero también Del otro lado Si llegamos tarde Pues nos afectaría A nosotros En los bonos Y en todo Porque ya no tendríamos Esa como que La pauta que nos dan De 15 minutos De tolerancia Pues que estaría muy bien Porque la verdad Hay eventos En los cuales Se necesita la puntualidad Y mucha gente No la considera O le parece algo menor Cuando es algo Muy importante La verdad ¿Qué manera lo va a hacer? Pues me sorprende Pero pues yo que bien En los trabajos En las escuelas En que se más organizado Todo Y así Es como comprobamos Que los mexicanos Somos impuntuales Aunque claro No todos Hay excepciones Informo para Noticieros Expresa TV Samantha Barrera Así que a trabajar Por la puntualidad Sea usted puntual Levántese más temprano Si es necesario Deje ordenado Todo un día antes Para que todo Le salga De manera puntual Ya veremos Ya veremos Qué pasa En las próximas semanas Sobre este proyecto Interesante proyecto De cultura De la puntualidad En Guanajuato Y vamos a cambiar De tema Vamos a hablar Acerca de este proyecto De este programa Juventudes Guanajuato Quien ya cumplió Dos años De impulsar A la juventud Guanajuatense El gobernador Del estado Diego Sinué Rodríguez Vallejo Encabezó La celebración Por el segundo Aniversario Del Instituto Para el Desarrollo Y Atención A las Juventudes Del estado De Guanajuato Mejor conocido Como Juventudes Guanajuato En el acto Celebrado En el auditorio Del estado Ante cientos De jóvenes Originarios De todos los municipios De Guanajuato El titular El titular Del ejecutivo Estatal Señaló Que en los dos años De existencia De este organismo Se han invertido Mil millones de pesos Que también apoyaron 143 mil proyectos Y beneficiaron A más de 240 mil muchachos Recordó Que la dependencia estatal A cargo de Juan Antonio Navarro Se formó En 2020 Con la fusión De los programas Educafin Y el Instituto Para la Juventud Guanajuatense Y actualmente Tiene presencia Y beneficiarios En todos los municipios Del estado De Guanajuato Durante este periodo También se han apoyado A jóvenes estudiantes Para continuar Sus estudios En países como Alemania Francia España Y Japón Mediante el programa De becas En el cual Se han invertido Hasta la fecha 170 millones de pesos Por su parte Juan Antonio Navarro Titular de Juventudes Guanajuato Destacó La participación De los jóvenes En el territorio estatal El cual cuenta Con una población De 1.4 millones De ellos Que van de los 18 A los 30 años Lo que ha hecho Que sea mayor El compromiso Del gobierno Con todas ellas Y ellos Ante la algarabía De los cientos De jóvenes Congregados En el evento Y como en toda celebración La ceremonia Concluyó Con el tradicional Corte de pastel A cargo De Juan Antonio Navarro Desde la ciudad De Guanajuato Para Noticieros Expresa TV Informó Osvaldo García Ledesma Pues ahí tiene La celebración De este segundo Aniversario De Juventudes Guanajuato Y de la capital Del estado Vámonos hasta el municipio De Jaral del Progreso Porque ahí estuvo El secretario de turismo Juan José Álvarez Brunel Estuvo de visita En Jaral del Progreso Para buscar Platicar Con el gobierno municipal Y juntos Crear Las mejores estrategias Turísticas Para impulsar Este municipio Tan importante Para el estado El secretario De turismo Del estado Juan José Álvarez Brunel Acudió al municipio Para que en compañía Del presidente Municipal José González Ojeda Realizar la presentación A prestadores De servicios De estrategias Turísticas A través De una presentación En la que se expusieron Las acciones Estrategias Y necesidades En materia turística Por parte del municipio Así como dar a conocer Las estrategias Líneas de acción Y recomendaciones Por parte de la secretaría En el mismo campo de acción Álvarez Brunel Resaltó el interés Que tiene la secretaría En fortalecer Los diferentes segmentos De Jaral del Progreso Y entender Cuáles son las áreas De oportunidades Para poder trabajar En ellas Sea el que consideremos Para la revolución En la construcción Para el fortalecimiento De los restaurantes En los servicios turísticos Porque la capacitación Es uno de los temas Más importantes Que estamos Todos convencidos En el turismo Debemos de provocar Porque a fin de cuentas El alcalde Y yo En una cierta fecha Pues saldremos De este puesto Que hoy nos está Tocando De fidería Pero se quedan Se quedan De la revolución De la construcción Y de la construcción Y eso Efectivamente A ustedes mismos Continuando Se estableció Que se trabajará En tres líneas Estratégicas Desarrollo E innovación E inteligencia turística Desarrollo Sostenible De los destinos Turísticos Y promoción Y difusión turística Del estado Y en el caso Específico De Jaral del Progreso Se enfocaría En los temas De cultura Naturaleza Y gastronomía Se señaló Que se pretende Que municipios Y estado Puedan encaminar Las acciones Y proyectos De la estrategia Turística estatal En el corto Mediano Y largo plazo Al explicar Que se tiene Contemplado Que para el 2025 La marca turística Por eso Desde la educación Se estrecharan Estos lazos para dialogar sobre la cooperación entre la Unión Europea y México para impulsar el ecosistema de la innovación, es la muestra que ambas partes tienen una visión compartida del futuro. Recordó que hace ya 22 años se firmó el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y nuestro país, lo que ha llevado a México a ser el segundo socio comercial del bloque de naciones europeas. Destacó las grandes alianzas que tiene México con Europa, como el caso de Alemania y la Jano-Bermis, que se realiza en el Estado de Guanajuato, así como el Foro de Economía Digital, que el año pasado realizaron la Delegación de la Unión Europea en México y el Gobierno del Estado de Guanajuato. Como parte de ese foro, se han logrado realizar 77 reuniones de negocios entre empresas de México y países europeos, como Austria, Bélgica, España, Hungría, Italia, Luxemburgo, Portugal y Rumania. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Gracias, Osvaldo, por la información. Pues ahí tiene esta alianza, este estrecho, que buscan estrechar alianzas y trabajo en conjunto entre nuestro país, nuestro Estado, con la Unión Europea. Mire, ya pasan de las 10 de la noche. Tengo que despedir este espacio informativo. Agradecerle, por supuesto, su preferencia a lo largo de esta semana. Una semana muy especial para todos los mexicanos, por ser el inicio de noviembre, por ser parte el día miércoles, el día 2 de noviembre, que festejamos y celebramos y recordamos con mucho cariño a las personas que ya se nos adelantaron. Le agradezco de antemano su preferencia, el que haya estado conmigo de lunes a este viernes. Lo espero, por supuesto, el lunes con más información, porque sí, hasta aquí con la información de esta noche. Lo espero el día lunes, con toda la información que comience a generarse. A partir de este momento, usted está informado. Muchas gracias a la comunidad de sordos que sintoniza esta señal. Mi nombre es Víctor Gómez. Que tengan buenas noches. Nos vemos hasta el lunes. ¡Gracias!